Mario Bros ha sido la mascota por excelencia de Nintendo, y uno de los personajes más conocidos del mundo de los videojuegos. Todo el mundo, en alguna ocasión, ha tenido la oportunidad de experimentar alguno de los títulos del fontaneo bigotudo más famoso del mundo. Pero, a pesar de ello, en la época en la que no existía internet, y la única forma de estar informado de los videojuegos era a través de revistas y nuestros amigos, también eso causaba que escucháramos algunos mitos o leyendas urbanas de Mario Bros, y que se podían conseguir o encontrar ítems o elementos ocultos en el juego, y que a más de uno, cautivó y trató de comprobar si todos sus rumores sobre Mario eran verdad. En esta ocasión, te muestro los incómitos urbanos de Super Mario Bros que alguna vez creímos. Sin más por agregar, comencemos. Cualquier jugador que haya tenido la oportunidad de jugar Super Mario Bros de la NES, ha llegado a la meta y bajado la bandera para poder entrar al castillo y así pasar al siguiente nivel. Pero a través de los años, muchos tuvimos la curiosidad o nos preguntábamos si era posible saltar la bandera de meta de Super Mario Bros y observar qué clase de cosas podemos encontrar después de saltar la meta. Muchos pensábamos que tendrían acceso a un mundo especial o un mundo secreto, o que encontraríamos otro tramo del nivel, que solo se podría accesar de dicha manera. Pero la realidad es que sí se puede saltar la bandera de la meta del primer Super Mario Bros utilizando un glitch con la tortuga. Pero para sorpresa de los jugadores, lo único que encontraban es una pared o camino infinito, en la que no tendría fin y la única forma de salir es que se termine el tiempo o resetear la consola. Una gran decepción por parte de los jugadores que creyeron este mito. Tras la llegada al Super Nintendo, nos encontraríamos con Super Mario World, en el que su principal primicia era la base de exploración de mundos y los diferentes power-ups que podíamos usar en el juego. Y en este título, podríamos desbloquear los 96 mundos para así conseguir el mundo especial y haber terminado el juego al 100%. Pero existió un rumor en el que podíamos desbloquear el nivel 97 del juego. Esto debido a que como el último castillo de Bowser, al terminar el nivel, no te lo cuentan como un nivel cumplido, por lo que se quedan 96 niveles. Muchos empezaron a divulgar que si conseguías derrotar a Bowser atravesando el castillo de cierta manera, así como un puzle, podrías pasear el nivel o tener acceso al nivel 97 y encontrar cosas interesantes como el nivel caja voladora o ítems como el Laser Suite. Aunque es posible desbloquear el nivel 97 mediante glitch, no existen más niveles que fueron programados en el juego. Una gran mentira vivida por los jugadores de la Super Nintendo. Uno de los mitos urbanos más conocidos de los videojuegos. En 1987 saldría un juego de box llamado Mai Tai Son Pun Chao. En donde el jefe final sería nada más y nada menos que el excampeón invicto Mike Tai Son. El jefe era tan difícil que las probabilidades de derrotarlo eran tan bajas, debido a que te noqueaba de un solo golpe y era muy difícil derrotarlo con nuestro personaje, Little Mac. Pero según cuentan algunos jugadores, existía un truco para poder aniquilar a este coloso del boxeo. Resulta que si presionabas el botón Start y Select justo al minuto y medio de la pelea, aparecería el referee que es Mario y sacaría una pistola y le daría el tiro de gracia dándole la victoria al Little Mac. La realidad es que muchos se creyeron ese truco y por años muchos trataron de desbloquear a Mario Pistolero. Pero tiempo después, Nintendo, en una entrevista, aclaró que en ningún momento programaron ese truco para derrotar a Tyson. Gracias a esto, terminó por cavar la tumba de uno de los mitos más conocidos de la NES. Tras la llegada de la Gamecube, Nintendo nos trajo un nuevo título en donde el protagonista sería nada más y nada menos que el hermano menor de Mario. Luigi's Mansion probó que Luigi podría tener su propia aventura en ese título donde podríamos cazar fantasmas. Durante el juego, deberemos rescatar a Mario de las garras del Rey Boo, quien lo tiene prisionero en un cuadro. Debido a esto, muchos jugadores tuvieron la idea de que era posible desbloquear a Mario como personaje jugable en Luigi's Mansion. Existían muchos métodos por los fans, como atrapar a todos los fantasmas del juego, o conseguir todos los ítems y monedas de la mansión, o pasar la mansión y capturar los fantasmas de cierta manera, entre otros métodos más. Lamentablemente, y con el paso de los años e investigando el código del juego, resultó que en ningún momento Nintendo planteó a Mario como personaje jugable, cosa que para los jugadores de Luigi's Mansion, terminaron muy decepcionados al respecto. Super Mario 64 se lleva el honor de ser el juego con más leyendas urbanas e easter eggs en toda la saga Mario. Casos como poder montar a Yoshi, o poder encontrar el cartucho de la versión beta del juego, entre otros. Pero el mit urbano más conocido de este juego, es ese en el que dicen que es posible jugar con Luigi en Super Mario 64. Este rumor se creó a partir de una inscripción en la estatua de la fuente del castillo de Peach, en el que si miramos detalladamente, dice L. Israel 24.001. Debido a esto, muchos jugadores se volvieron locos e intentaron buscar y encontrar métodos para poder jugar con Luigi, tratando de conseguir las 120 estrellas, tratando de buscar entre los niveles especiales, o peor aún, buscando el nivel de Buu. Aunque Nintendo años después se aceptaron que en un principio Luigi iba a ser personaje jugable para el multijugador de Super Mario 64, este al final del desarrollo, tuvo que ser retirado. Y por esa razón, es posible que este mito urbano se vio como algo real en el juego. Sin duda, uno de los mitos urbanos más creídos de la saga Super Mario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!